Muy buenas tardes, soy la doctora Rosa Sumaya Tostado, docente de la Escuela de Administración y Negocios. Y en este momento vamos a platicar acerca del análisis que se debe de hacer respecto al outsourcing y los efectos que éste puede tener en la seguridad social. El outsourcing es una figura de su contratación. También se le llama tercerización en este mundo empresarial. Es decir, que tiene sentido designar un proceso en el cual una entidad contrata a otra para que lleve a cabo actividades operativas, como el caso de la nómina. Es utilizado, como te comento, por todas las empresas para delegar ciertas actividades con el fin de generar una mayor eficiencia, mejorar en cuestiones de productividad y tiempo. Muchas empresas no están pagando correctamente los impuestos. Y me refiero a impuestos como el Seguro Social y el Infonavit. Es decir, están evadiendo el pago de impuestos. Entonces, a partir de ahí surge esta iniciativa de ley por parte del Ejecutivo de eliminar o cambiar la figura de outsourcing. Y que tiene un aspecto positivo para el trabajador en el sentido de que debe de estar registrado en el Seguro Social, debe de estar registrado en el Infonavit para que éste reciba sus prestaciones de manera adecuada y correcta. Ese sería un aspecto positivo, ¿no? Y por otro lado, pues que las empresas que subcontratan pues paguen de manera, se estén alineando, ¿no? Y paguen correctamente sus impuestos. Un aspecto negativo en sí, como lo comento, es la parte de las empresas que actualmente debemos de revisar si están en condiciones de cambiar la figura del outsourcing a absorber el pago de, bueno, absorber el registro de los empleados que tiene en outsourcing y pagar nómina, porque no es lo mismo darle una factura a una empresa de outsourcing por la prestación de un servicio a tener toda una planta de trabajadores de repente, ¿no? O sea, no es lo mismo pagar una factura de honorarios por servicios a una empresa de outsourcing, a atraer todos esos empleados y registrarlos ante el IMSS y el Infonavit. Entonces, en estos tiempos de una economía que estamos viviendo muy débil y que las empresas apenas se están recuperando, algunas se están recuperando por cuestiones de la pandemia, pues sería un impacto fuerte el hecho de absorber toda la nómina, dar de alta a los empleados, pagar el IMSS y el Infonavit y todas las prestaciones de acuerdo a la conformidad con las leyes. Entonces, al momento de ir eliminando esa figura, ¿qué va a pasar? Pues que tienes que tener una capacidad administrativa y financiera para poder absorber el costo de la contratación de los empleados. Es decir, tienes que tener personal capacitado en el área de recursos humanos para que empiecen a elaborar los expedientes, el software que tienes que tener para precisamente llevar ese expediente de tus trabajadores, elaborar las nóminas, eso es hablar de la capacidad administrativa que tiene que tener la empresa. Y luego lo financiero, ¿no? Porque tienes que pagar sueldos y pagar todas las prestaciones de ley, ¿no? Y sobre todo incluirlos en el IMSS y en el Infonavit. Entonces, habría que revisar si las empresas están en la capacidad administrativa y financiera para de repente, como te digo, en enero ya tener todo listo y sin ningún contratiempo. Cosa que yo lo dudo, ¿no? Por todo esto que ha estado sucediendo, muchas empresas apenas están levantándose financieramente, ¿no? Entonces, pues sí, desde ahí partiríamos para decir que sí suena un poquito complicado. El problema para las empresas que están llevando, dicen que son más de 900 empresas, ¿no? Que están evadiendo, ¿no? Que son las que están en outsourcing. Sí, ¿qué va a pasar con esos empleados? Vamos a suponer que tú como empresa no quieras contratar a los empleados que tienes en outsourcing. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que este empleado se va a quedar desempleado. Se va a ir a la informalidad probablemente, ¿no?